¡Caminantes! ¡Hola caminantes de YouTube! ¡Vamos a seguir en un nuevo episodio de Paraíso Minecraft con Zelo! Eh, yo no soy Zelo Vale, a ver, es una persona que se puso su misma skin y tiene aparentemente, entre comillas, su misma voz pero bueno, que no... Eso es mentira Pues chicos, chicas, os comento, en el episodio anterior terminamos en el tema de aquella mina toda que vimos y demás y vinimos a casa y teníamos que ordenar todo. Como veis, tenemos un montón de cofres que están, no os preocupéis que no va a ser su orden habitual, sino que después los pondremos No, tío, no, tío A mí me gustan. ¿Así? ¿Hasta arriba? No sé, a mí me gusta Es bonito Sí, así casi no llego Eh, da igual Pero bueno, después veremos si lo acabamos ordenando de otra manera y demás. Y como veis os voy a enseñar un poquito así rápido Pusimos aquí tema de minerales, aquí las armaduras Aquí está vacío aún porque tenemos que meter algunas cosas Eh, temas de herramientas Eh, pociones y todo esto Y nada, ordenamos así un poco todo Os he hecho, para que echéis un vistazo rápido Ajá Y más o menos lo tenemos ya un poquito ordenado y tenemos ya un orden en nuestra casa que ya iba siendo hora Pues sí, pues sí Pero Vamos a irnos, Celo ¿A dónde nos vamos a ir hoy? Vamos a ir a un lugar mágico Mmm Me pensé anterior también en el canal de Celo Vimos Vamos ya, ¿no? Eh, sí, 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 sí Estaba en la mina Mmm, va Pues sígueme Que creo que no tienes el checkpoint O lo llegaste a poner al final Voy, voy Sí, 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 sí Te sigo I follow you Tienes comida Eh, tengo una manzana Vale, es que de nuevo estamos con la comida No, pero hay comida Aquí hay tres filetes cocinados Yo los vi antes, tío O sea, para cogerlos Lo que pasa es que aún no tenemos Están abajo en todo No, no están Eh, tío Madre mía, tío ¿Qué? Madre mía, tío Vamos ya Ah, espera, espera Antes de nada, antes de irnos, tío Vamos a dejar esto plantado O sea, lo que ya tenemos y demás Una ninfa Una ninfa de los bosques ¿Dónde está la ninfa, tío? Mira, se llama Dryad Bueno, no, es un druida Mmm, vale, vale, vale Espera, el tema de... ¿Cómo estás? Lo que pasa es que mientras Mientras no nos acostumbramos Al tema de... Aquí, ¿no? Al orden y demás Se hace complicado, ¿eh? A ver, Celo, a ver ¿Qué va a ser? ¡Oh, es la que viven yo El episodio anterior, tío! ¿Y? ¿Es buena? No sé El titular es... Te va a pegar, gente Te va a pegar como te hicieron la otra vez, tío Me va a pegar por pesado, tío A ver, me llevo panes Me llevo panes ¡Muere! ¡Uh, me han venenado! ¿En serio? Sí ¿Qué te mueres? ¿Ala? Bueno, pues vamos allá Vamos con Celo haciendo ese daño Vamos a ir a investigar Que en la zona... O sea, en donde estuvimos En el episodio anterior Había unas... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Tío, que he roto He roto sin querer Mira, está ahí Está ahí Hay una de estas, tío Sí, sí, sí La veo Sí, pero es que he roto Una flor Para llevártela y decir Mira, a ver, ahí te quiero Y ha salido eso ¿En serio? Tío, esa cosa De una flor Sí Y ahora estoy mareado, tío Parece que haya bebido Mucha cerveza No veo, tío Ahora Por favor, tío Yo la dejaría ahí Porque está abajo en todo En realidad Solo con el lag Empiezas o intentas subir Y demás Yo la dejo ahí, tío Yo la dejo ahí Tío, que voy de lado Es verdad, tío Dios Vale, vámonos Pues tenía que decir que O sea, en el episodio anterior Encontramos el castillo Que estuvimos investigando Y demás Pero Había una especie De estructura pequeñita Que creo es una casa De brujas Entonces En Paraíso Minecraft Solo una vez Nos llegamos a encontrar Una casa de brujas Creo, ¿no? Sí, sí Entonces es mola, mola Porque las casas de brujas Suelen estar O sea, bastante difíciles De encontrar Así que Una pregunta En nivel del mar Vas subiendo Mira que pasa el tiempo En este ¡Oh, Bray! Un Lucky Block De estas cosas A ver, a ver, a ver Espera, espera Espera por mí Espera por mí Yo quiero romperlo Tú rompiste el último Claro, claro Pero quiero verlo, tío Vale, a ver A ver A ver Deseame toda la suerte Espera, espera Tenemos que decir Antes de nada A mí me tocó Un beacon A ver si Puedes mejorar eso Señor Zelo ¡Yuhuu! ¡Un libro! Bueno, está bien Pero es un libro De Lucky Block Es el libro De Lucky Block Yo lo voy leyendo Vale, vale El Lucky Block Fue comprado por ¿Cómo? Ah, fue traído por Minecraft Por los dioses Para convencer a los que son buenos Y Eh Castigar a los malos O sea que veréis Ya verás la que te espera No, no, no A mí me tocó un beacon, tío Tú fíjate Si Minecraft piensa Que soy tan bueno Que me da un beacon ¿Sabes? Vale Pone Algunos por el miedo Eh No conseguirán lo que tienen Otros por su atrevimiento Serán ricos Gracias a él Debes picarlo Y estar preparado Para lo que pase No es suerte Es cuestión de destino Mmm Interesante Y si es cuestión de destino ¿Por qué lo se llama The Destiny Block? Mmm Porque igual El copy, tío El copy, ¿sabes? Claro, el copy de destino La activisión Que les dijo No, no puede Nah, pues haz Haz TP a mí si quieres Ya, y así Ah, te lo tengo Mira, si te veo Mira, un poquito ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau, guau, guau! ¡Pineypul! ¡Pineypul! Mira, pues Celo Estaba por aquí Si no me equivoco A ver Si el castillo estaba aquí La casa estaba Hacia esa zona Es decir Ahí enfrente ¿La veis? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Es más Voy a ir por aquí ¡Eh! ¿Qué es eso, tío? ¡Uh! Señor Celo Yo... Me gusta beber agua salada, tío Está muy buena ¡Oh! ¡Sí, tío, sí! Es una casa de bruja ¿Estará la bruja dentro? ¡Jejeje! Ojalá ¿Estará la suegra dentro? ¡Jejeje! 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 ¡Joder mío! ¡Estás oír! ¡Estás oír! ¡Que lo tiras todo, eh, macho! ¡Joder! Hoy estoy, tío Lo tiras todo, tío ¡Qué! ¡Fua! Lo sé, lo sé A ver, a ver Es verdad Las suegras casi nunca son majas O sea, depende Yo, mis suegras Sí me han sido muy majas, eh Ah, bueno De alguna que otra, no Vale, pues no hay nada, tío Pero tenemos un caldero Un George caldero de estos Un caldero para meter el agua Y a los niños ¡Oh! A ver Ahí está, vale Y... Bueno, por cierto Lo dijimos en el episodio anterior y demás Pero por si no lo llegasteis a ver Fijaos Como que al llevar la antorcha aquí en la mano este Con el tema del mod No nos ilumina Es una pena Porque me lo haría muchísimo, en serio Hombre, si no han visto el episodio anterior Muy mal O sea Muy mal, muy mal Tenéis que ir al canal de celo a verlo, eh No, no, no A ver, es que si no lo han visto Yo no lo voy a hacer O sea, no, no Caso omiso, ¿sabes? ¡Oh! ¡Oh! ¡Celo! ¿Qué? Un montón de caña de azúcar ahí, tío Es más La caña esa de... ¿Ves? El bambú este del mod del Tropic ¿Lo ves? Ajá Pues Es imposible porque nos viene genial para hacer todo el tema de la hamaca y tal Para ir a la dimensión Y yo creo que dentro de poco ya podemos ir, eh En esa dimensión hay dinosaurios ¿En la del Tropic? Sí No que yo sepa ¡Hola! ¡Hola, tío! Esta es la zona de los patos Mira, mira Mira, mira Es tu zona, tío Sí No mates a ninguno, eh Bueno, este no es que me caiga del todo bien Este... No sé, tío Como toques a uno de estos patos Date por muerto No me la juego, no me la juego Vale, vale Recoge setas Que nos vienen genial para hacer estofados y setas gigantes en casa Mmm Setas Vale, vale, vale Lo llevo, lo llevo Eh, lo llevo Oye, ¿soy yo o no hay monstruos en este juego? Es verdad, tío No nos encontramos con casi ningún monstruo, ¿no? Mira, bueno, sí, aquí, aquí O sea, nada Es decirlo, tío Para que aparezcan mil creepers y de todo ¡Uf! ¡Pero cómo van tan rápido! ¡No! ¡No, chaval! Sigue hablando, eh, Celo Sigue, tú sigue hablando, eh Sigue diciendo que no hay monstruos, tío Pero si yo les he pegado Tú sigue diciendo que no hay monstruos Porque después, vao, nos aparecen todos juntos, ya Tío, no hay monstruos A ver, a ver, espera, espera, espera Yo me voy al trópico, tío No hay... Ah, espera Lo que me estoy dando cuenta Es que no hay monstruos del no creaturus, tío ¿Te das cuenta, no? Sí, ni del no creaturus ni... ¡No! A ver, pero vamos a ver O sea, tenía muchísima vida No lo entiendo Es que son muy fuertes, Rey O sea, voy a morir en cada episodio En cada episodio voy a morir, en serio Eh, ya no ha muerto de momento Lo peor es que me mató uno de los fantasmas, tío O sea, un creeper fantasma de esos En principio ya está muerto, tío Como... No, tío, no me gustan, tío No, me gustan... Estos creepers no me gustan nada, eh Tío, es que yo la noche... ¡Uf! Vale, vale, espera, a ver Creo que tengo más o menos todo Me lo voy a poner... Ahí estamos Vale, estoy en la junta Pero me falta... No, pies no tenía ya, creo Así que vámonos Vale, yo estoy... Si subes la montañita ¿Me ves, no? Estoy por aquí Vale, espera, espera, espera Estoy ahí, tío Es que sí, tío, es verdad Falta el... Los... Los mobs del... Del mob Creatures Pero sin embargo... No, es que de hecho no hay ni conejos ni nada Ahora que me estoy dando cuenta Pero gatitos sí Pero gatitos sí Es que es lo raro Quizás habría que tocar el mob Creatures, eh Porque tiene opciones En el F... En el F9, creo O F10, creo que son las opciones O F11 Pero se tienen que hacer desde el servidor Desde el archivo del servidor, ¿no? En este caso No, no, no Desde el propio Minecraft Oh, ellos lo dicen... Los mundos de Bre... Uh Bre, detrás tuyo tienes a un bicho ¡No! Ostras, chaval No puede ser, tío O sea, este mod... Este mod fuera, tío Este mod fuera, tío Me gustaban los creepers normales No son tan dañinos Pero bueno Tortuguitas ¿Dónde? Tortuguitas Pero no son de... O sea, no son de Minecraft Son también del mod Pero no son la... ¡No! ¡Celo! Que no, que no, que no Que no las mates Que son buenas, tío Que no las he matado Estas, a ver, espera Son del mod Pero... Tengo caña de azúcar, sí A ver si se domestican Como decías tú Igual que las normales ¡No, no! ¡Celo, celo, celo! Que no las creerás Te matan al zombie Madre mía, tío Es que la quiere matar, tío Es que la quiere matar Ah, no, al zombie Vale, vale Tengo que quitarme esto Para que no la coge la magnetización A ver Convertirlo en azúcar A ver si les gusta el azúcar Eh... Pues no sé yo, eh A mí me gusta el azúcar, tío Y soy una tortuga también Yo creo que tengo... Igual hay que matarlas Para que te dé el huevo Porque si funciona igual Que las otras, que las azules A ver, déjame probarlo Prueba, prueba Te dejo a ti por si... Así no me... ¡Oh, sí! ¡Uh! Pero no, no, te deja la... El caparazón, sí La... La closca ¡Oh! Caparazón Vale, vale Que por cierto Ahora que comentamos Del tema de los caparazones Tengo... Seis caparazones aquí Me falta poco Y los estoy guardando Para hacerme una pechera Que una pechera de caparazones Es... Vamos, chulísima ¡Oh! ¡Hazme un potaje de garbanzos! ¡Oh! ¡Celo, celo, 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 celo! ¡Ah! ¡Mira lo que hay! Estoy a medio corazón, tío Pues mira lo que hay enfrente Y mira el medio corazón Sí, sí es tan importante ahora Porque mira aquel pedazo castillo ¿Lo ves? Eh... Tú que te quejabas Estoy viendo un hombre lobo ¡Oh! Y no tenemos espada de corazón ¿De corazón? Espada de corazón Yo tengo mi corazón en la espada Ahí, toma Espada de oro Perdón, tío No, no tengo espada de oro ¡Ah, viene serpientitas! No, pero ves También el moqueraturs También es de serpientes y tal, tío Hay dos estructuras Yo estoy viendo, eh Sí, sí Una todo recta Y otra que es como profunda Vale, vale Yo creo que la que veo Es esta La del castillo, tío No, pero si dejas La mínima para verás otra Es que no me gustan serpientes Mátalas tú, por favor No, con lo que molan, tío Es que vamos a tener en casa Silo Durmiendo con nosotros No, no, mira Si vas a ir así Te vas a hacer una casa tú Que no, que no A ver, yo aceptaría patos, tío Si quieres te dejo tener patos en casa No, no compares patos Con eso Bueno, ya Las serpientes son más tiernas, tío Pero... Te estás ganando una Ay, pero si son de las galletas Déjalas explotar Si las serpientes son increíbles, tío Tío Galletas Tengo hambre No, no la mates Es que tiene galletas Pero nos dio una galleta ya A mí no hay cinco ¿Cinco? Madre mía, chaval Es que vas chetao, tío Vas chetao ya, eh Esta estructura Y este de que es de Glowza, ¿no? Vigila, vigila Vigila No, vigila No vas a parar de morir ¿En serio? Yo tampoco Vamos a morir Agua, agua, agua No puede ser, tío No, 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 no Este es el aquel, ¿te acuerdas? Sí, sí El fantasmita, tío Pero aquí había agua Espera, espera Llego, 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 llego Bray, tráeme agua, porfa Que tengo que ir al agua Aquí está Aquí está No Muero, antes, muero, antes Muero, muero, muero ¡No, tío! Yo lo voy a morir Yo llego Bray a CCP Voy Madre mía, chaval Madre mía, tío Sí, qué mal Ah, pero que tengo siete vidas Tengo siete barras de vida, pavo ¿Siete? Siete barras de vida Tío Pelo Me cachis en todo, tío Me cachis en todo Vamos a ver ¿Por qué me mata un solo creeper? ¿Y por qué me...? No, tío Es que ahora tengo todo por ahí ciscado Espérate, espérate Me voy a ayudar Es que los que corren... No, tío Voy a quitar el mod de creepers, tío Chao, mod de creepers, tío No me gusta, tío No me gusta Yo lo dije, lo dije al principio Uf Ay, explota, explota Mira, a ver ¿Y dónde está el resto de cosas, tío? Eléctrico no El resto de cosas está en el otro de... No sé Ahora menos se las tengo yo Platemos a esto A ver Yo tengo... Ah, mira, tengo cosas para ti Yo creo... Lo peor es que me mata de un golpe Con la vida a tope, ¿sabes? Con la vida a tope, tío A ver, son estos los dos últimos Pues debes tenerlas tú Porque aquí no hay nada, tío Sí, 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 sí Tengo cosas Y este con la cabeza al revés, tío Es que no tiene sentido ninguno, tío Ah, este, la cabeza al revés Vigila mucho Porque es el que invierte Y, por ejemplo, si explota Invierte todo lo que encuentra Vale, vale, vale Vale, a ver Toma, cositas tuyas Ostras, tengo todas las dos cosas, ¿eh? ¿En serio? Sí Ahí tienes, ahí tienes Ah, pero tu espada y eso no la tengo, ¿eh? Eh, no No, la espada la tengo yo Ah, vale, vale Vale, pues tengo eso y ya está ¿Y la armadura? ¿Te la he tirado? No, no tengo nada Cuidado, cuidado ¡Cuidado, para, para! ¡Celo! Madre mía, tío Vale, ahí tienes ¿En serio? ¿Qué locura de episodio, macho? Ahí tienes este de ahí Ahí tienes otro A ver, esto me lo pongo Ya está Vale, vale Pues vámonos Da igual Los pantalones ya No sé, tío Ya los encontraré o así Espérate Ves tirando, ¿vale? Yo voy en 10 segundos Porque tengo lo de perder hambre Y... Ah, vale, vale Es que tenía un 9 ahí en la vida Y digo, pues eso quiere decir que no No tengo 9 vidas Pero no, quiere decir que tengo 9 barras de vida Dios mío, tío Y cuando, cuando te baja la vida No es que te baje Es que te han añadido una nueva línea Y tiene que cargarse al completo ¿Sabes? Para tener otra línea más Ah, vale, vale, vale Así que ahora ya han entendido el mod este conjunto Ostras, tío Que no es tan complicado Vale, estoy yendo Lo que es complicado son los creepers, tío Que mate uno de un solo golpe, tío Es que en serio No, no Porque tú tienes un 1, ¿verdad? En la barra Eh, tenía un 2 Un 2 Pues te ha quitado dos barras Pues... Bueno, no Igual cuando me explotó ya tenía solo 1 No, no O sea, deberías de tener... Pero Bray, destruye, destruye esto Pero es que no tengo pico, tío Ah, toma, toma Lo tengo yo el tuyo Ah, va, va Ven, te lo tiro Vale, va incrementado otra A ver, toma Te lo tiro Ah, aquí, toma Sí, tío, es que es lo que nos habían comentado, tío Que con el tema de la... De la experiencia y tal También aumenta Ahora déjame romper a este A ver si me sube A ver si te sube algo de... Pa, 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 pa Ah, pero, ah, pero ¿Te has ayudado? No, pero porque no subí de nivel Ah, vale No necesito uno más, espera Vamos a ver, vamos a ver Y así ya lo dejamos claro en el episodio Oh, cosas Oh, un de estos para hacer corazones, tío Un trozo de corazón Sí, un stencil Esténcil Mira, aquí hay otro de estos A ver, vamos a ver si esto es cierto Eh, no hemos subido prácticamente nada, tío De nivel Qué fail Qué raro Ya A ver, a ver si hay otro spawn aquí En el otro lado Pónete Ahí está Pues yo subo un nivel cada vez que rompo uno ¿En serio? Sí Mira Nada, yo me quedé al borde Me queda nada, tío Pero que nivel estás? Gracias, cero No, gracias, tío Ay, perdón, perdón Perdón, es que soy nivel 20, ¿sabes? O sea, necesito más niveles Nivel 20 Madre mía, tío Si yo muero dos veces cada episodio o tres Pues nada Aquí vamos, tío Nada, guay Mira, te voy a enseñar un sitio que yo he visto antes ¿Qué te va a gustar? Creo A ver, a ver, a ver Follow the leader Follow the leader, leader Bueno, no sé si es una estructura Lo descubriremos a lo largo del día de hoy ¡Oh! ¡Qué bonitos, tío! Mira, son pequeñitas ¡Oh! ¡Oh, mira, es que tienen un huevo aquí! ¡Cogí el huevo! ¡Hola, chaval! Pero es que me ha robado el huevo, tío De verdad Tío, porque... A ver, no Pégale, pégale No, no, pasé por encima, tío ¡Pégale, pégale! ¡Has matado a la madre! Tío, pero porque tengo a la hija Ahora tengo que cuidarla yo Tengo que hacerme cargo ¿Sabes? O sea, le roba al niño Y mata a la madre ¿Vale? Y después pretende que los bloques esos Que van del destino y karma Le salga positivo Matando a la madre Y robando al niño Vamos a ver, celo Pero es que era algo necesario Escúchame, escúchame Es que era... Era algo necesario Era o ella o yo En situaciones de vida o muerte, tío Hay que tomar decisiones duras Pero... Eh, podías correr, podías correr No sabes lo peor Que solo al pasar por encima Coge el huevo O sea, es como el de las serpientes Y esto Mira, aquí tenemos una... Aquí hay corfes ¿En dónde? ¡Oh! Ven aquí, ven aquí Ven aquí, tío Ven aquí Sería la clave terminar este episodio Teniendo ya las conchas necesarias Para... Bueno, caparazones Para hacer la armadura, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, mira Yo lo que te decía ¿Dónde está? ¿Lo qué? Aquí hay corfes Eh... A ver, a ver, a ver Aquí si picamos ¿Te acuerdas? Esto lo tenemos en paraíso también Ah, es verdad Sí, 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 sí Me acuerdo, me acuerdo Es verdad, tío Que era como una especie de... De spawn o algo así Con arena de esta Sí Y que a los... De abajo había... Oh, mira, mira, mira Espera, déjame picar esta mía A ver si me sube Tchun, 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 tchun Ahora sí Vale, pues subí de niveles Pero no me subió... Es que eso es muy random Pero espera Yo creo que es porque no los tengo en los corazones completos, eh Claro, es que es eso Yo creo que debe ser eso, tío Tienes que tener todos los muslitos llenos Y eso, y eso tampoco los tengo, claro Ah, vale, vale Ni eso ni lo otro, vamos ¿Tienes comida tú? No, no tengo nada Vale, pues nada A picar A picar Bueno, ¿y los corfes? Pues parece que no hay Ah, mira, aquí A ver qué hay A uno, a uno Ahora sí Oh, hola, chaval Qué susto, tío Pégale, pégale, pégale ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo sé Yo me voy Baja Baja aquí Baja aquí Ya que me llevo todo esto Esto, 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 esto ¿La ves por ahí? No, pero yo me voy Tío Es que tiene poca vida ya Necesito su caparazón, tío Bueno, tengo que eliminar Por cierto Después eliminaré Los death point y esto O sea, tres veces, tío Tres veces morí Madre mía, chaval A ver, serpientita O digo, serpiente Tortuga ¿Dónde estás? Ven aquí Que sé que quieres verme Sé que quieres verme Vale, pues te lo No sé, tío Parece que te cogió miedo, ¿eh? Ah, sí Se fue directamente, tío No quiso saber nada, ¿sabes? Eh, mira ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Es, es, ¿qué es? ¿Qué es? ¡Ah! Tío, que es malo, tío Que es malo, tío Que es malo Fuera Fuera, fuera Que es un pollo, es un pollo Es un pollo Fuera, pollo No Me muero Me muero Dame algo de comer No Pan, pan, pan No tengo nada Toma, toma, comence No Medio corazón Medio, ¿eh? Medio Con eso me quedé, tío Y no me suben Si tuve un toque morirás, ¿no? Eh, sí Es más Con un simple toque Contra un cactus Me muero O sea O sea Busca algo en tu inventario Porque De fuera Ah, que no tienes nada de comer ¡Claro! Ah, pues toma, toma Madre mía Cero, tío Toma Ahí tienes Eh, voy a buscar Si hay algo más Vale, vale, vale A ver Eh, puedes comerte Una palmera No, no No Pero ¿sabes qué pasa? Vale, ahora sí Ahora sí, ahora sí Uff O sea, hasta que lo tienes lleno No me empezaba a regenerar Claro, tío Espera, y vámonos para casa Porque no quiero que vuelvas a morir ¿Sabes? Oh, no, no, no Antes de acabar Mira esa estructura que hay ahí al fondo, tío ¿Dónde? Mira eso Que es como de De Enderman o algo así Vale ¿Lo ves? Mira, entra a esa torre A ver si Voy, voy, voy Tú, tú, entra A ver qué hay Y me lo cuentas No, no, no Tú Qué tío Qué tío marratón, tío Es que me da a mí Que hay cosas bonitas No va a haber O sea, creo que no Pero puede molar, tío Puede molar Vale Quiero decir, esto es paraíso Minecraft, tío Aquí hay que arriesgarse al 100, 200 por 100 Tío, que yo no tengo comida Ah, no, yo sí No sé Tú vas con 13 corazones Vas con una barra de vida Yo voy con 8 y voy con miedo Y tú vas con una ¡Ay, un elefante! O sea, celo Es que aún por encima, tío Me dices eso, tío Me dices ¿Tú crees que puedes decirme eso, tío? Que llevas ahí 80.000 corazones Y aún así tienes miedo No, tío, no No, no, no Mira, te va a caer una del pulpo Al subir ahí Que no, que no Ya verás No quieras saber Esto te ha hecho ya Sí, sí Ya me contarás Eh, mira, solo hay un Un spawn en el medio, tío ¿De qué? De, no sé Arañas parece ser Venenosas, como así Ah Pues vamos Estoy yendo, eh Hacia allí Vale, vale Esto no sirvió de nada ¿Pero hay acorces? Eh, no sé Por eso quiero investigarlo Por lo menos, tío Mira, espera Voy a hacer la locura No No, 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 no No puedo Rompelo, rompelo No puedo porque si no me caigo al vacío Tengo que poner un bloque debajo Por lo menos Espera Ahora sí que puedo A ver Espera Ahí Oh, listo Ya está, ya está, ya está Vale, pues vamos a No sé Habrá que bajar para Para ver si hay algo, tío Habrá que bajar para No Mima, casi me la lías, tío ¿Qué haces en bloque ahí? ¿Dónde? Pero tú no eres un experto en parkour No Soy un topo en parkour, tío No, no A mí no me minas Vamos Yo bajo ahí Con tu escalera Hola porque no hay nada ¿En serio? Como que me llamo Pedro O sea Y tendrá que haber algo por lo menos aquí Oh, celo Tío, es que ves Ya decía yo que te estabas ¡Hombre! Mira dónde llegamos, chaval Y mira esto, mira, mira, mira Esto, esto lo tenía yo en paraíso, tío O digo, ostras, en paraíso Te estás adentrando en un lugar Un lugar que debemos de investigar otro día Esto Pero esto lo tenía en los mundos de Bray Y es increíble Te lo puedes encontrar Un montón de De menas así de diamantes, eh Ya no he visto nada Voy a poner un waypoint Eh, eh Lugar ¿Cómo le llamamos a esto, Bray? Eh, ponle El lugar por descubrir Sí Me gusta ese nombre, me gusta Es que es lo mejor Venga Vamos, vente para aquí Y despedimos Ven aquí, señor Viva, ya se iba Ya se iba Se iba él tan tranquilo Dejándome aquí sin nada Pero muy tranquilo él, eh Se iba con la conciencia tranquila Hombre, claro Mira, mira, está afuera Está afuera Está afuera Ahí está Vale, pues chicos, chicas Vamos a dejarlo aquí En el siguiente episodio Y investigaríamos esto Sí, por favor O sea que ya sabéis Si os gustó el episodio Os lo paséis bien Y fuimos capaces De sacaros una pequeña sonrisa Like y favoritos Que ayuda Mucho, ¿no? Muchísimo Y un saludo Que tiene un montón de pisos No, no No lo sabía Nos vemos Pequeños Adiós Chao Chao Pequeños 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 Pequeños